Bueno, está en línea Marcelo Honor, es defensor adjunto del Pueblo en Derechos Humanos y Salud. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. Bien, bien. Bueno, ¿cómo están las cosas por su pago chico por Milamar? Bueno, en relación a este tema de la pandemia, afortunadamente 100 casos, con gente aislada por haber ingresado al distrito aproximadamente 100 personas, pero, bueno, no se han producido contagios, lo cual permite cierta tranquilidad y alguna actividad más en lo que se refiere a la actividad comercial. Bueno, bueno, me alegro. ¿Y cómo están, con una situación muy cerrada en Milamar o ya hay una actividad importante? Sí, bueno, la actividad comercial, comercial mineralista está abierta, en general en todos los ruros, excepto hotelería, gastronómicos, actividad deportiva, algunas actividades, gimnasio, bueno, toda esa serie de actividades que no han tenido la autorización, en este caso, de la provincia y del gobierno nacional. Pero sí, el comercio minorista, lo que es la actividad productiva rural agropecuaria, está desde el primer momento funcionando, y obviamente existen controles firmes en los distintos puntos de acceso y ingreso a la ciudad, lo que hace que se permita tener una verificación y un control efectivo sobre quienes ingresan a la ciudad. Así que, obviamente, con la restricción, con la afectación que significa estar en una economía cerrada, ¿no es cierto? Por supuesto. Que es la propia del distrito, un distrito, una ciudad que ha vivido esperando los fines de semana largo, las vacaciones de invierno, la Semana Santa, etcétera, etcétera. Y que, obviamente, frente a esta situación sanitaria, no se ha podido satisfacer las expectativas del comercio. Claro. Bien, cuéntenme, ustedes se han pronunciado desde la Defensoría en apoyo de un proyecto que ha presentado el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Maxi Abar. Sí, la verdad que yo, particularmente, estoy muy satisfecho, se lo he trasladado, lo he dicho públicamente, porque yo vengo trabajando en este órgano de revisión de salud mental que tiene un reconocimiento por parte del Ministerio de Salud, pero que, de acuerdo a las normas internacionales, requiere la sanción de una ley, autonomía, independencia y una organización propia que le permita actuar frente al Estado con la fortaleza y la firmeza que corresponde. Sobre todo porque se trata de un tema de salud. Y se trata de un tema de salud, como lo dice el diputado Abad en el proyecto, para proteger a sectores recontra vulnerables de la sociedad, que son los que están viviendo en lugares de encierro, como son los hospitales monovalentes de la provincia, o las instituciones psiquiátricas de la provincia, o las comunidades terapéuticas, y además todos aquellos, que además de ser usuarios del servicio salud mental, tienen ese problema y lo viven ambulatoriamente. Entonces, tener una institución de derechos que haga cumplir la normativa y en un marco de vulnerabilidad para ellos, y en esta situación me parece que aporta a lo que es la organización institucional de la provincia. Así que me parece que es muy positivo. Reitero, el órgano está funcionando, tiene sus autoridades, es el defensor del pueblo, yo ejerzo la Secretaría Ejecutiva delegado por el defensor del pueblo, y trabajamos en ese sentido. Pero la sanción de una ley, con las características que promueve el legislador, me parece que es muy auspicioso y muy bueno para las instituciones de la provincia. Bueno, acá me pide Walter, dice, ¿podría preguntarle qué están haciendo con los discapacitados del IPS que cobran 900 pesos por mes? ¿Habrá un bono para estos sectores? Sí, se lo puedo decir, porque efectivamente a mí el delegado de la Defensoría del Pueblo, de Mar del Plata, Eduardo Carnicero me ha trasladado, alguna inquietud de una asociación que hay del Mar del Plata, que además yo los he atendido o los he recibido cuando yo estaba a cargo de la Defensoría, y la verdad que inmediatamente trasladé la inquietud al presidente del Instituto, a Eduardo Santín, quien se manifestó sumamente preocupado porque efectivamente ellos cobran una jubilación de 900, o una pensión, perdón, 900 o 1.000 pesos, y la justificación que le dan es que, bueno, tiene la obra social idioma, ¿no es cierto?, que realmente tiene una cobertura más amplia que algunas otras. Pero bueno, existe voluntad de trabajar este tema, y el presidente del Instituto está analizando la posibilidad de generar una respuesta en un plazo razonable, de modo tal que efectivamente todos estos pensionados de la provincia puedan recibir algo digno, y no los 900 o 1.000 pesos que obviamente no les alcanza ni para vivir uno o dos días, ¿no es cierto? Y la verdad es que, en verdad, lo que ocurre es que el grado de destrucción de nuestra moneda lleva a este tipo de cosas, probablemente cuando se fijó ese valor tenía un sentido, digo, este... Así es, estaba relacionado con el salario mínimo vital y móvil, lo que pasa es que luego no se fue actualizando, y lamentablemente quedó destruido, ¿no es cierto? Pero sí, efectivamente yo estoy en el tema, me estoy ocupando, y lo seguiré insistiendo ante el IPS, porque es una deuda que tiene la democracia, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, con estos pensionados del IPS. Bueno, como siempre, que tenga un buen día, gracias, muy amable. Muchas gracias, José Luis. Bueno, a quienes escucharon es a Marcelo Donores.